Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. En esta ocasión les voy a mostrar cómo puedes obtener una licencia original de Windows 10 Pro, el cual te va a permitir tener todas las ventajas de un sistema operativo activado, como tenerlo actualizado y completamente seguro. Además, te permitirá borrar este molesto mensaje que se muestra en los equipos que no tienen licencia activada. Y podrás actualizar de forma gratuita al nuevo sistema de Microsoft Windows 11. Sin más preámbulos, iniciemos después de la intro. Bien, para poder obtener una licencia original, les recomiendo la página bitcdkldeals.com, donde van a encontrar licencias originales para videojuegos y productos de Microsoft, como licencias para Windows. No se preocupen que en la descripción de este video les voy a estar dejando los enlaces para que puedan ir directamente. Si damos clic en la primera opción, nos llevará a la licencia OM de Windows 10 Pro. Esta licencia es 100% original y te permitirá activar un solo equipo de por vida. Para poder adquirirlo, es súper sencillo. Acá primero yo les recomiendo cambiar en la parte superior el idioma. Y la moneda, en mi caso, yo lo pondré en dólares americanos. A continuación, solo tenemos que dar clic en el botón comprar. Nos va a pedir iniciar sesión. Si no tenemos una cuenta, no registramos. Es súper rápido. Y una vez iniciado sesión, le damos nuevamente en comprar. Y aquí, como pueden ver, esta licencia tiene un costo de $22,72. Pero si usamos el código de descuento exclusivo del canal, R20, tendrás un descuento del 30%, costando la licencia a solo $15,90. Podemos pagar con distintos métodos de pago, como tarjeta de crédito o PayPal, que es lo que suelo utilizar, por lo que es más seguro y práctico. Después de pagar, si nos vamos a nuestro perfil y nos ubicamos en la sección de pedidos comprados, en detalles podremos acceder a la licencia que acabamos de comprar. Ahora, para poder activar nuestro Windows, simplemente presionamos las teclas Windows más I. A continuación, nos llevará a la siguiente pantalla. Acá nos ubicamos en la parte inferior, donde dice Windows no está activado, actíbelo ahora. En la siguiente pantalla, nos ubicamos en la parte inferior, donde dice cambiar clave de producto. Le damos clic y en la siguiente ventana, simplemente tenemos que copiar la licencia que acabamos de comprar. Le damos en siguiente y finalmente en activar. Esperamos un momento hasta que nos confirme que Windows se ha activado correctamente. Y de esta forma, eliminaremos este molesto mensaje y podremos acceder a todas las funciones del sistema operativo. Y al tenerlo activado con una licencia original como esta, podrás actualizar gratuitamente al nuevo Windows 11. Además, en cdkldeals.com podrás encontrar otros productos como la licencia de Office 2021, donde si usas el código de descuento R20, podrás conseguirlo a un excelente precio, permitiéndote tener una licencia original para trabajar sin limitaciones. Sin nada más que agregar, hasta acá con este video, ahí les estaré dejando los enlaces de la promoción en la descripción. Apóyame con tu like y si te gusta el contenido, te invito a suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!